This is a remix Me contaron por ahí que te gusta la buena música Bien entusiasta y que tú sí, tú sí, tú sí va Bala pa' la fiesta aunque quede desde clínica Y yo quiero que se pegue y se pegue A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale ponte a peria, dale ponte a peria A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale ponte a peria, dale ponte a peria Que suene duro, el bajo de la discoteca Dale mami, mueve el culo y demuestra que no eres beca Que a ti te gusta el reggae, mover esa cajeta Que cada vez que vuelve mami you will come back Yes my nigga, preséntame a tu amiga La del tatuaje y la pantalla en la barriga La que tiene la polota que parece una hormiga La que me está haciendo seña, di que pa' que yo la siga A ella le gusta el reggae, que atrás me pegue Que si me pide cuatro shots, no se los niegue Llega con cuatro sanganas en un B Me dice yo pago la cuenta, tú solo ves Báilete mami, dale que mami Ay, qué rico baby Quédate en la discoteca, te barata la Báilemos reggae, pegadito a la pared Como tú lo mueves, nadie lo mueve, bebé Solo sexo, duro puro perreo loco Solo sexo, duro puro perreo loco Cosa que hace alborota cada vez que yo la toco Solo sexo, duro puro perreo loco Reggae, 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 duro pa' que me pegue Peggae, pegue, baila pa' que te pegue Peggae, pegue Dale, ponte a peria, ponte a peria Si a ti te gusta el reggae Venga acá pa' que me enseñe Coge la botella, mami, bebe Como Shakira mueve Tequila pa' que vacile Tranquila que corro con el billet La nota te motiva, la telepares en casa Tengo pele botellita en la terraza, en la playa en mi casa Te acuerdas en la arena, como la mente de venena ¿De dónde saliste tú con ese booty tan bueno? Si ese motor arranca, no tiene freno Abusadora Perrea desde high school y suena ran, tan, tan, tan Como una caful Ella le mete bien, ca, bien, ca, bien calidad Parece de plástico, pero es de verdad Me pidieron el remix pa' que baile la chori Y colombiana, venezolana, cibori Quiere lo blanco de las oreo Por eso se compra su perfume de Armani emporio Pa' llevarse uno de mi corillo A mi estres hay graduate, topi o joddy bar A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que despegue, pegue, pegue Dale, ponte a peria, dale, ponte a peria A ti te gusta el reggae, reggae, reggae Duro pa' que me pegue, pegue, pegue Baila pa' que te pegue, pegue, pegue Dale, ponte a peria, dale, ponte a peria Choriboy Ajá Jota, papi Rayo y Tobi Dos letras locas Mr. Syke El reggae Dice a ti te gusta el reggae Duro pa' que me pegue, latin boy Yo mamá, de la isla Latina Records Evoluciones